Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli Nojosa y bueno, yo soy vendedora de la marca Lenox Maraga. En la marca Lenox Maraga puedes encontrar diferentes tipos de herramientas, como puede ser la herramienta de corte manual, que es de este lado que tenemos aquí, como las perforadoras, cierras caladoras, cierras sablet, etc. Y también manejamos de la línea marca Maraga la herramienta eléctrica, que es la que tenemos de este lado, como los esmeriles, rotomartillos y también los inversores ya para un proyecto más elevado. Manejamos también las espumas de poliuretano, manejamos las brocas, puntas, CDS, MAX, etc. Y también para los centros de servicio manejamos lo que es las armaduras, los carbones y bueno, también algunos tipos de cables o pads que son de la marca Maraga. Nosotros nos encargamos de distribuir a diferentes tipos de empresas, ya sea industria, ya sea ferretería, en diferentes ramos y esperemos que, bueno, sea un poquito de sagrado y sigan consumiendo nuestra línea Lenox Maraga de Seguetal del Mex.